Un partido amistoso entre los partidos de Querétaro y el Atlas terminó en una vergüenza para todos los amantes. El fútbol, cuando la afición de uno de los equipos golpeó con brutalidad a los del equipo contrario como si se tratara de un linchamiento. Los hechos quedaron documentados en fotos y vídeos que ya circulan en las redes sociales. En el material audiovisual se puede escuchar los gritos desesperados de una mujer quien no deja de repetir, ya déjalo, déjalo. Mientras un grupito de personas golpea al mismo tiempo a un hombre que yace indefenso y sin ropa en el suelo. En otras de las imágenes que circulan en las redes sociales sobre el sangriento partido de fútbol se pueden ver a numerosos hombres semivestidos tirados inconscientes en el suelo, mientras los equipos de seguridad no se dan abasto para auxiliarlos a todos. El partido entre gallos blancos ante el Atlas debió suspenderse al minuto 63 del segundo tiempo en el Estadio de la Corregidora. La suspensión del juego se debió por una batalla campal entre grupos de animación de ambos equipos que se desató, primero en las tribunas y que derivó en que los aficionados invadieran la cancha para huir de los golpes. El desalojo de las gradas y darle acceso a la cancha a la gente como medida de seguridad para proteger al público que no estaba involucrado en los conatos de bronca, sin embargo, gran parte de los integrantes de las barras de los dos equipos que se habían estado provocando desde el inicio del partido, hasta el momento de la suspensión del juego, el Atlas ganaba 1-0 con gol de Julio Ferch al minuto 21. De acuerdo a la transmisión de Fox Sports, algunos fanáticos vandalizaron la pantalla del bar, así como hacer desmanes en el campo.